Hola, buenos días. Bueno, continuando con estas reuniones, hoy nos toca manejo de la vía aérea, va a estar a cargo de la licenciada Centurión Miriam y Verónica Traversi. Arrancamos con la exposición y después si tienen alguna pregunta, nos hacen. Gracias. Bueno, buenos días, yo soy la licenciada Miriam Centurión y voy a hablar un poquito de lo que es la anatomía, la fisiología, para tener en cuenta en lo que es nuestro pacientito a la hora de poder mantener la vía aérea permeable. Bueno, justamente el manejo de la vía aérea se entiende por la realización de maniobras y la utilización de dispositivos que nos permitan una ventilación adecuada y segura de los pacientes que lo están necesitando. ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, la estabilización de la vía aérea, corregir la inspiración-respiración hipoxémica aportando oxígeno, proteger la vía aérea de la aspiración y la obstrucción, facilitar la ventilación en la falla ventilatoria o circulatoria y evitar la falla cardiopulmonar por insuficiencia respiratoria. Bueno, vamos a ver las diferencias entre la vía aérea del niño y del adulto porque son totalmente diferentes. En principio, el occipucio prominente del niño causa flexión natural de la vía aérea en lactantes con compromiso de la conciencia. Tienen también la lengua mucho más grande que ocupa toda la cavidad oral, la laringe es más alta de posición anterior y cefálica, genera un ángulo más agudo para ver la glotis. La epiglotis es grande y laxa, que dificulta visualizar las cuerdas vocales. Bueno, como ya se mencionó, la lengua ocupa completamente la cavidad oral y orofaringe y hace que fácilmente se obstruya la vía aérea, especialmente cuando tenemos los bebés, los lactantes. En el neonato, la laringe está localizada a la altura del cuerpo C1, y la glotis se relaciona con la mitad del cuerpo de esta vértebra, mientras que en el adulto, la laringe se encuentra en el bómero inferior del C3. Parece que hay un micrófono abierto, ¿no? Sí, es un eco. Y la glotis a nivel de C5. La epiglotis con forma de B estrecha y angulosa puede generar dificultades para visualizar la laringe. En esta imagen podemos ver que en el niño la laringe estaría en la parte de la C2-C3 y en el adulto en la cuarta-quinta, que esto nos importa a la hora de nosotros tener que permeabilizar, hacer el alineamiento de la vía aérea. La laringe del adulto tiene forma cilíndrica y la del niño de embudo. En menores de 10 años, la porción más angosta de la vía aérea es el cartílago cricoides, que da esa forma a la laringe. Bueno, en esta imagen lo que vamos a ver es que hay distintos grados de dificultad a la hora de si tenemos que evaluar una vía aérea. En la clase 1 vemos totalmente despejado, tenemos la clase 2 que ya se ve la lengua que ocupa más espacio, y en la clase 3 ya está casi totalmente ocluido, en el clase 4 vemos solamente la lengua. Las cuerdas vocales en el niño del lactante se encuentran inclinadas, su eje es oblicuo hacia abajo y adelante, a diferencia del adulto, donde el eje de la glótis es perpendicular a la tráquea. La tráquea y los bronquios, básicamente, la diferencia es en tamaño y calibre. El diámetro aumenta progresivamente, pero las proporciones se mantienen constantes. El peso y la talla son lo que determinan el tamaño de la vía aérea. Esto nos va a importar a nosotros cuando tenemos un chico que está con dificultad respiratoria, porque al ser más pequeña la vía aérea, va a tener más dificultad para poder ingresar el volumen de oxígeno a esas vías aéreas. Acá tenemos, por ejemplo, los distintos diámetros en milímetros, y la longitud de acuerdo a la edad, y la diferencia que hay entre el adulto, mujeres y hombres. Y esto, ¿para qué nos va a importar? Porque cuando se produce el edema en el diámetro de una vía aérea pequeña, aumenta 16 veces más la dificultad para ingresar el volumen a la vía aérea. Y en el adulto tenemos un menor grado de dificultad que en el niño, que tenemos un 76% menos de capacidad de ingreso del oxígeno. Porque es una zona, decir, más matizable, por estar más vascularizada. Entonces esa vía aérea del chico, del niño, va a ser mucho más pequeña y se va a dificultar en el caso que se tenga que realizar una ventilación mecánica. Sí, por otro lado, el trabajo respiratorio que tiene un chico en gran parte es para vencer la resistencia de las vías aéreas. Y la disminución del calibre aumenta en forma importante la resistencia de un flujo gaseoso. Es decir, el flujo, digamos, el esfuerzo que tiene que hacer se relaciona con las viscosidades del gas, que eso no cambia, con el calibre, con el largo y con la velocidad de flujo. En este caso, el hecho de tener un calibre más chico hace que tenga mucho mayor dificultad por la resistencia al flujo del aire que lo que tiene un adulto. Bueno, en esta imagen vemos las dimensiones de la tráquea que viene referido a la imagen anterior en el cuadrito anterior. Bueno, acá más o menos lo que estuvimos hablando es que dada la menor superficie luminal se requiere menor cantidad de moco para obstruir esa vía aérea porque es mucho más pequeña. En el lactante, la dirección de la tráquea es caudal y posterior. En el adulto es medial y recta. En el niño, la aplicación de presión en el cartílago cricoides mejora la visión de la glotis. Porque como vimos, que tiene esa forma de B, entonces al hacer una presión ahí vamos a posibilitar de que se pueda ver en el caso de cuando uno está haciendo una laringoscopia. La distancia entre la carina y las cuerdas vocales es solo de 4 a 5 centímetros, por lo que se debe tener cuidado al fijar el tubo. Esto es porque la punta puede moverse al flexionar la cabeza pudiendo ocasionar extubación o avance hacia el bronquio derecho con una ventilación selectiva. Los anillos tráqueales son menos evidentes a la broncoscopia por la presencia de mayor cantidad de agua en los tejidos de los niños, la carina de los niños. A diferencia de los adultos, es ancha. Bueno, en esta imagen se observa lo que dijimos anteriormente. La carina es ancha y está como mucho más vascularizada y es como edematizada, con más... Sí, al estar más vascularizada es más fácil que se edematice. A la compresión y por lo tanto contribuye eso al aumentar el volumen de la pared a la obstrucción. Y esa sería la del adulto en la que se observan los anillos tráqueales. En aquella, como hay más presencia de basculiorización, se nota como más engrosada. Bueno, en cuanto al tórax, la flexibilidad de la pared tóracica aumenta el trabajo respiratorio, porque debido a que las costillas están blandas y no calcificadas, no sostienen adecuadamente los pulmones. La expansión del tórax es menos acentuada en el recién nacido y lactante menor. Su ventilación es fundamentalmente diafragmática, porque ellos tienen las costillas que están como más en horizontal, y en el adulto están como inclinadas. Entonces no tienen una capacidad de expansión de volumen. La inmadurez de las estructuras laringotraqueales, laringobronquiales, las hace susceptibles a la compresión mecánica. El estiramiento, la deformación por fuerza, y cambios de presión externos e internos. Bueno, la casca torácica inestable limita la generación de volúmenes corrientes adecuados, que es lo que mencionaba anteriormente. Como sucede también en niños lactantes y desnutridos. Su respiración es prácticamente diafragmática, que es el sostén principal de la ventilación en el neonato. El diafragma y los músculos intercostales del prematuro y del recién nacido son pobres en miofibrillas tipo 1, que permiten los movimientos repetitivos sin fatiga. Por lo que cualquier condición que aumente el trabajo ventilatorio puede generar fatiga muscular rápidamente y llevarlos a la falla respiratoria. Bueno, ¿cuáles son las diferencias fisiológicas? También buscamos que tienen un mayor gasto energético y menor reserva de oxígeno. Por lo tanto, tienen mala tolerancia a la apnea. Mayor tendencia a la bradicardia con compromiso del gasto cardíaco. Mayor tendencia a la obstrucción de la vía aérea por ser más inmadura y colapsable. Con tejido sublótico más sedematizable y reactivo al estímulo. Tienen tres veces más riesgo de laringobroncoespasmo. Es todo más o menos lo que estuvimos hablando, que todo se relaciona con la anatomía. Son considerados respiradores nasales exclusivos hasta los tres a cinco meses. La obstrucción nasal causa probable de insuficiencia respiratoria. Por esto es que tenemos que fijarnos por ahí de ver que tengan las fosas nasales bien desocluidas porque podemos evitar que el chico llegue justamente a una insuficiencia respiratoria con hacer esa desoclusión a tiempo. Mayor incidencia de laringospasmo y broncospasmo durante la manipulación de la vía aérea en menores de ocho años. Edema y osecreciones en la región sublótica compromete al niño debido al menor calibre de la vía aérea. Los músculos respiratorios están menos desarrollados hasta los ocho años. Ante situaciones de aumento del trabajo respiratorio aparece fácilmente fatiga muscular. Bueno, acá ya empezaría Verónica. Bueno, buenos días. Mi nombre es Verónica Traversi. Y bueno, continuando con el tema, una vez que nosotros entendemos cuáles son las diferencias anatómicas y fisiológicas entre lo que es un niño y un adulto, tenemos que conocer también cuáles son los sistemas de oxígeno con los que contamos. Tenemos que saber que tenemos sistemas de alto y bajo flujo, pero tenemos una excepción también. Si, por ejemplo, el chico presenta una insuficiencia respiratoria, un shock o un trauma, se le debe administrar oxígeno al 100%. Obviamente, primero se debe pernabilizar la vía aérea y aspirar las secreciones si fuera necesario. En pacientes con dificultad respiratoria sin alteración de la conciencia, debemos buscar un dispositivo que le genere el menor disconformo posible al paciente. Y si la ventilación espontánea del paciente es inadecuada, se debe ventilar con bolsa y máscara. Y bueno, si la ventilación es eficaz, vamos a administrar oxígeno de acuerdo a la concentración requerida. En los sistemas de bajo flujo tenemos dos, la cánula nasal y la máscara facial simple. La cánula nasal, como el chico respira el aire ambiente, se mezcla, la concentración que ofrece oxígeno va a ser variable. La cánula nasal es un dispositivo que es muy utilizado y bien tolerado. Y la concentración de oxígeno va a depender de la frecuencia respiratoria, del tamaño del niño y del flujo administrado. La máscara facial simple o la de nebulizar nos va a permitir unas concentraciones de oxígeno entre 35 y 50% con flujo de 5 a 10 litros por minuto. Y la concentración de oxígeno va a variar en el caso de que esa máscara no se ajuste bien al rostro del niño, porque obviamente el niño se mueve, y también porque presenta los orificios de aspiración. La máscara no es bien tolerada en los niños pequeños porque dificulta la alimentación y la comunicación. No ocurre lo mismo con la cánula nasal que sí permite la alimentación y la comunicación y el vínculo con la madre. Siguiente, por favor. Bueno, acá tenemos imágenes de la máscara de nebulizar, la canulita nasal, que bueno, obviamente esa es una cánula grande, pero sepan que hay diferentes tamaños. Otra máscara de nebulizar. Y bueno, y con respecto a los sistemas de alto flujo, son aquellos donde el flujo de gas suministrado total, no, brinda la totalidad del gas inspirado. O sea, el paciente va a respirar el gas suministrado por el sistema. El suministro de oxígeno entonces va a ser confiable y fiable, constante y fiable. Tenemos las máscaras con reservorio y las máscaras de Venturi. Las de las máscaras con reservorio tenemos las de reinhalación, parcial, las de no reinhalación o máscara con reservorio con válvula unidireccional de salida. Y las máscaras de Venturi, que bueno, que tiene los diferentes jets o válvulas, que nos van a permitir la concentración de oxígeno. Y el halo, que es un dispositivo que se utiliza frecuentemente en neonatología, que es un dispositivo de acrílico, que bueno, que nos permite una concentración de CO2 de 90%. Máscara con reservorio. Máscara con reservorio. Venturi con los diferentes picos. Ojet. Y esto es lo que utilizamos nosotros en el hospital. Este es el halito, que como yo les decía, es un dispositivo que es de acrílico. En la parte posterior, donde se va conectado la fuente de oxígeno que va a la pared. Es la que estoy mostrando. ¿Podés volver atrás en la diálogo que tiene? Esa. Esos códigos de colores que tiene no son caprichosos. Y si ustedes ven, de la parte de abajo de esos plásticos, tienen dos números. Acá no se ve, digamos. Pero dice, por ejemplo, el 30%, 5 litros. Quiere decir que si uno quiere tener una concentración a la salida del 30%, tiene que ponerle un flujo con el flúmiter de 5 litros. Es decir, tiene que respetar lo que ahí está escrito para que tenga la salida de la concentración de oxígeno que tiene. Por supuesto que esto lo tiene que tener más o menos ajustado, pero para respetar las concentraciones de oxígeno tienen que seguir esos valores. Como ven, tiene unas ventanitas al costado. Y es porque el flujo de oxígeno que pasa por ahí, por el principio de Venturi, aspira aire ambiente. Entonces, a mayor flujo y mayor calibre, mayor aspiración y mezcla de aire ambiental con el oxígeno al 100% que viene de la vía. Y la mezcla resultante, si uno mantiene esos parámetros fijos, es esa concentración que dice ahí. Por eso hay que respetar con el flúmiter el número que está ahí del flujo de cada uno de estos pitutitos, digamos. Bueno, una vez que tenemos en clara cuáles son los dispositivos de alto y bajo flujo, también tenemos que conocer cuáles son las maniobras que nos van a permitir la apertura de la vía aérea. Si el paciente está en apnea o la ventilación no es efectiva, debemos brindar oxígeno, como dijimos anteriormente, para la posterior intuación endotraqueal, que lo que vamos a hacer es una preoxigenación. También debemos evaluar el estado de conciencia del paciente y posicionar la cabeza en línea media con las maniobras básicas. Tenemos la maniobra de extensión de cabeza y enamación de mentón o posición de olfato, o la maniobra de tracción de la mandíbula en pacientes donde se sospecha de lesión cervical. Y esto lo realizamos para evitar las apneas obstructivas. La posición de la cabeza va a ser fundamental para mantener la permeabilidad de la vía aérea en el niño inconsciente. La posición de olfateo va a favorecer la ventilación y va a mejorar la visualización de las cuerdas vocales. En niños mayores de 2 años se puede colocar una sábana debajo del occipital para alinear los ejes. Y en el lactante, la posición adecuada para ventilar es el cuello en posición neutra, porque como decía Miriam anteriormente, con respecto a las diferencias anatómicas, el occipucio del niño va a ser prominente, lo que va a provocar una flexión natural hacia atrás de la cabeza. Bueno, en cuanto a las maniobras para la apertura de la vía aérea, como bien mencionábamos anteriormente, tenemos la posición de olfateo o maniobra de extensión de la cabeza y elevación del mentón que se realiza ubicándose lateralmente al niño. Se coloca una mano sobre la frente y se inclina levemente la cabeza del niño hacia atrás. La cabeza quedará en línea media ligeramente extendida y con la otra mano se apoyarán los dedos sobre la parte ósea de la mandíbula y el mentón y se eleva levemente hacia arriba. Se retiran los cuerpos externos en la boca si es que los hubiera y se deben aspirar secreciones también si hubiera. En esta posición se debe alinear el miato externo que ahora en la próxima imagen lo vamos a ver con el hombro por lo que si fuese necesario colocar un realce a la altura de los hombros y torso del lactante lo colocamos o si es en el caso de un niño lo vamos a colocar un niño más grande debajo de la cabeza. Acá tenemos la posición de olfateo como mencionaba anteriormente con una palma de la mano sobre la cabeza del niño sobre la frente realizando una leve flexión hacia atrás y con la otra mano levantando el mentón ubicando los dedos sobre la parte ósea del maxilar y en esta filmina observamos lo que también decía que tenemos que alinear el miato auditivo externo a la altura de los hombros eso sería la posición de olfateo Bueno, después tenemos la otra maniobra que es la maniobra de tracción mandibular que en esta maniobra lo que es necesario es que tenemos que mantener la cabeza en posición neutra debemos evitar la flexión y la extensión del cuello por lo que yo les mencionaba anteriormente cuando sospechamos de una lesión cervical esto lo vamos a realizar realizando una inmovilización bimanual colocando dos o tres dedos si querés pasa a la reala 7 colocando dos o tres dedos por debajo del ángulo maxilar la otra imagen esta imagen la inmovilización bimanual la vamos a realizar colocando dos o tres dedos por debajo del ángulo del maxilar inferior no, esta no es perdón esta traccionando la mandíbula hacia atrás y levantando la base de la lengua y alejando de la parte glótica en esta imagen la segunda en la primera tenemos la de olfateo que es la que vimos anteriormente en la segunda imagen tenemos la de tracción mandibular donde una mano se coloca sobre la frente con la otra mano se introduce el pulgar dentro de las fauces del niño y se abre pero levemente y después tenemos la técnica de estabilización manual de cabeza y cuello en niños con trauma ¿puedes cambiar la línea? es esta la técnica esta técnica debe mantenerse mientras se realiza RCP sin utilizar dispositivos de inmovilización o sea esta técnica se utiliza antes de colocar el collar esta técnica nos va a permitir realizar la apertura de la vía aérea mediante la elevación de la mandíbula y la inmovilización del cuello luego se procederá a colocar el collar rígido apropiado para que no interfiera con la permeabilidad de la vía aérea el mentol del niño va a descansar en la concavidad de la hoja anterior del collar con el borde inferior apoyado sobre el tórax también contamos con la cánula orofaringea o cánula de mayo que se utiliza en pacientes con compromiso de conciencia este dispositivo mantiene la vía aérea permeable deprimiento la parte posterior de la lengua crea un conducto aérea que permite la aspiración de la boca es importante utilizar el tamaño adecuado de la cánula para saber cuál es el tamaño adecuado de la cánula tenemos que medir la distancia entre los incisivos centrales superiores y el ángulo de la mandíbula y esta cánula solo se utiliza en pacientes con con deterioro de la conciencia porque puede provocar náuseas y vómitos una vez que ya tenemos en claro cuáles son los dispositivos cuáles son las diferencias anatómicas las fisiológicas con qué dispositivos de oxígeno de oxígeno terapia contamos una vez que tenemos en claro cuáles son los elementos o materiales que podemos utilizar para la apertura de la vía aérea tenemos también tenemos que entender que quizás nuestro paciente o cualquier terapia que podamos realizar puede fracasar y nuestro paciente requiera una intubación endotraqueal acá en estos ítems tenemos cuáles son las causas o cuáles son las indicaciones perdón que para que el paciente requiere intubación endotraqueal como son por ejemplo el paro cardíaco la insuficiencia respiratoria la alteración neurológica la inestabilidad hemodinámica la debilidad muscular el glasgo menor a 8 shock paro cardíaco hipertensión endocraniana hipoventilación pulmonar en el caso también que necesita un traslado y necesita ser ventilado o de conducción pulmonar entre otros porque tenemos más bueno si nuestro paciente tiene que ser ventilado tenemos que preparar obviamente todos los elementos y todos los materiales para ese procedimiento tenemos que tener la fuente de oxígeno un monitor multiparamétrico con el con camnografía estetoscopio la bolsa de reanimación autoinflable con la máscara con el tamaño adecuado según la edad y peso del niño la sonda de aspiración de diferentes tamaños el mandril maleable por si se dificulta la colocación del tubo laringos laringoscopio de rama recta y rama curva también de diferentes tamaños con pilas de repuesto debemos corroborar que el laringoscopio funcione sondas nasogástricas de varios tamaños que se colocará para descomprimir el abdomen el estómago si hay en el caso de la intubación y las drogas para la intubación que ya estén diluvidas y preparadas ahora yo les hago una consulta ¿me falta algo en los materiales en los elementos para cuando tengo que ventilar o asistir a una ventilación de un chico de un paciente ¿me falta algo? bueno no importa lo dejamos para más adelante siguiente bueno acá tenemos la fórmula para el cálculo de la elección del tubo a mi paciente lo van a ventilar tengo que preparar todo el material todas las drogas seleccionar el tubo endotraqueal de acuerdo a la edad del niño una vez que yo tengo todo esto cuento con esta formulita siguiente por favor o también contamos bueno con esta tablita que nos indica según la edad según los kilogramos perdón el tubo que voy a utilizar siguiente para determinar la profundidad del tubo endotraqueal tenemos dos formulitas que por ejemplo para mayores de dos años se puede utilizar la fórmula de edad en años dividido dos más doce o tenemos otra opción de multiplicar el tubo por tres por ejemplo si tengo un tubo cuatro cuatro por tres doce ese tubo va a ser fijado en doce en ladro y lo que tenemos que tener en cuenta que para saber o para corroborar que el tubo está ubicado en la posición correcta se debe confirmar con una radiografía que esté dentro de la donde observamos que esté dentro de la cavia toráxica por encima por lo menos de un centímetro de la carina con el paciente en posición neutra bueno como lo que yo les preguntaba anteriormente que era lo que me faltaba en una intubación era la cinta nosotros por ejemplo tenemos esta cinta que es adhesiva y elástica que se llama tensoplax siguiente que es esto que vemos acá nosotros lo utilizamos para fijar los tubos endotraqueales cortamos esta cinta según el tamaño y el peso del chico siguiente esta cintita bueno es cortita pero fue justo una que sobraba yo no quería utilizar material pero cortamos así pero obviamente más larga para fijar el tubo bueno una vez que tenemos aparte de todo el material que preparamos también tenemos que preparar las drogas para la intubación tenemos que preparar un agente sedante y un bloqueador un bloqueante neuromuscular nosotros generalmente en la terapia utilizamos las benzodiazepinas como por ejemplo el migasolam la ketamina que produce anestesia profunda y analgesia y como bloqueante neuromuscular utilizamos el becuronio bien una vez que una vez que van a intubar a mi paciente ya nosotros ya sabemos cómo posicionarlo en línea media con las técnicas que hablamos anteriormente pasamos a la fase de preoxigenación nosotros preoxigenamos al paciente antes de la intubación porque esto lo que nos va a provocar es la aparición tardía de la apnea y para la posterior obviamente intubación tenemos la maniobra de sellado en CE como se ve acá en la primera imagen en donde con el dedo índice y el pulgar se sella hacia abajo esa máscara sobre la cara del niño y con los otros tres dedos se eleva levemente el mentón y en la otra tenemos el sellado en doble mano que también lo habíamos hablado anteriormente que es en el caso de un chico donde sospechamos de lesión cervical que requiera de masaje cardíaco en la primera en la sellada en CE es ideal que se realice con dos operadores uno que sostenga la máscara y otro que en el caso del segundo obviamente también dos o más operadores porque obviamente uno un operador va a estar realizando las maniobras de resucitación el otro operador sosteniendo la máscara y otro operador bolseando acá bueno vemos lo que es la sujeción en CE como les decía anteriormente con el pulgar y el índice sobre la cara haciendo una compresión sellando esa máscara sobre la cara del niño y la letra E con nosotros tres dedos elevando levemente el mentón acá tenemos las diferentes mascarillas que utilizamos estas son pequeñitas pero en el hospital tenemos de todos los tamaños porque tenemos chicos adolescentes también así que tenemos de las más chiquitas hasta las más grandes los resucitadores más resucitadores guambú y bueno también lo que tenemos que preparar previamente en la intubación es como yo también les hablaba el laryngoscopio que funcione fijarnos que las pilas funcionan tener pilas de repuesto las ramas que voy a utilizar tener ramas curvas ramas rectas de distintos tamaños como tenemos acá acá en esta filmina observamos ramas rectas y ramas curvas rectas miller curvas macintosh y bueno una vez que nuestro paciente ya está ventilado lo que tenemos que proceder es a la fijación del tubo endotraqueal por ejemplo acá tenemos lo que es la fijación de pantalón simple pero son técnicas que generalmente nosotros no utilizamos en el hospital pero está descrito así en la bibliografía que tenemos bueno a veces tenemos de quirófano que nos vienen con este con este tipo de sujeción después tenemos el pantalón triple como se ve ahí en el dibujo y por último tenemos la tira simple que como se ve en esta última imagen nosotros con el tensoplast no utilizamos el apósito hidrocolore como se ve acá en esta última imagen directamente se coloca el tensoplast sobre la piel seca y limpia del paciente es un material que no provoca alergia y que no daña no daña la piel del paciente y nosotros lo que hacemos es utilizar dos cintas ahí en esta imagen se ve una sola utilizamos una doble vuelta y otra en sentido contrario y con otra tira más grande y más ancha sujetamos lo que vendrán a ser las dos fijaciones simples como se ve acá bueno una vez que nuestro paciente está ventilado tenemos que tener en cuenta que puede tener podemos tener complicaciones disculpame una cosita en el chat cuando vos preguntaste si faltaba algo digamos nos agregaron Mabel Aparicio nos pone jeringas para insuflar el tubo endotraquil si es verdad que recordamos que debe estar a no más de 20 centímetros de agua la presión en que medirlo cuando uno lo insufla inicialmente puede tantear uno con digamos el lugar donde se insufla la tensión que tiene para que no esté demasiado dura y lesione la vida aérea y la otra cosa que yo agregaría es que me parece no haber visto que la presencia de un saturómetro que también es útil si bien el carnógrafo te indica si está intubado o no si si la idea era que haya un intercambio que puse a propósito las faltas claro bueno quería agregar esto porque fue un comentario que volcaron muy bien me parece muy bien que estén atentos a esas cosas bien obviamente tenemos que tener un control de saturómetro si perfecto tenemos que tener jeringas porque tenemos que verificar si colocamos un tubo con balón tenemos que suplar ese balón nosotros acá en el hospital contamos con un dispositivo que para verificar la presión de ese de ese balón que como bien dijo acá el doctor tiene que estar en 20 20 milímetros de mercurio o 26 de agua nosotros contamos no no salió una foto pero bueno se las debo para la próxima pero sí jeringas saturómetro todo si no lo pueden hacer con una llave de tres vías conectada a un manómetro digamos que sea la forma más accesible bueno y para con respecto a las complicaciones de nuestro paciente intubado tenemos la regla mnemotécnica DONE que bueno la D significa el desplazamiento del tubo por eso tenemos que comprobar que no esté desplazado hacia la tráquea o algún bronquiofuente y esto como lo vamos a evidenciar con la simple observación ¿verdad? viendo esa expansión toráxica viendo la simetría de los campos pulmonares si yo observo que un campo pulmonar se eleva más que otro puedo llegar a sospechar que el tubo se haya desplazado hacia algún bronquiofuente también también puede ser que el tubo endotraquel esté obstruido que puede ser que el tubo se colapse se doble a veces las ramas son muy grandes y son pesadas y genera este doblezno del tubo por lo que también tenemos que estar atentos también tenemos que aspirar ese tubo tenemos que permeabilizar por lo menos una vez por turno labor de enfermería para corroborar que ese tubo no esté obstruido o no se obstruya por secreciones el tema bueno la letra N que neumotórax como también yo les hablaba de comprobar la simetría de la pared toráxica no solamente por el desplazamiento sino por el neumotórax a ocultar los víos respiratorios y observar también los cambios en la camnografía en la CO2 exhalada y en cuanto al equipo tenemos que verificar que el equipo no tenga fallas si el paciente recibe ventilación con bolsa tenemos que obviamente asegurarnos que el oxígeno circule por el dispositivo esto quizás suena como algo algo irrelevante pero no lo es porque cuando conectamos el AMBU tenemos que verificar que el suministro de oxígeno esté abierto es simplemente eso y en cuanto a las fallas del equipo verificar que funcione bien que las ramas no contengan agua porque esto no va a generar una turbulencia que el calentador esté a una temperatura óptima que no esté ni muy alto ni muy bajo lo ideal es un 37 para el paciente y bueno corroborar eso que las tubuladoras no contengan agua y bueno también contamos con un dispositivo que es la máscara laringea que es un dispositivo supraglótico que permite la permeabilización de la vía aérea en pacientes inconscientes que requieren asistencia respiratoria mecánica y que no pueden ser intubados la máscara laringea está conformada por un tubo y una máscara inflable distal y es un dispositivo intermedio que permite la ventilación a través de la laringe pero no el control completo de la vía aérea es una buena alternativa ¿puedo volver jefe? está ahí es una buena alternativa para controlar la vía aérea mientras se establece la vía aérea definitiva y bueno esto produce una menor estimulación de la frecuencia cardíaca de la presión arterial sistólica y de la presión arterial gastólica produce un despertar más rápido de la anestesia y presenta menores complicaciones posoperatorias es uno de los dispositivos más utilizados en el control de la vía aérea difícil es una opción eficaz para la ventilación en el paro cardíaco cuando no es posible la intubación y se puede insertar sin interrumpir las compresiones torácicas y acá tenemos una imagen de la máscara laringe que obviamente también tenemos de varios tamaños obviamente en el sector muchas gracias muy bien bueno yo quería hacer un comentario simplemente que el oxígeno es de uso tan frecuente y ha sido utilizado durante mucho tiempo sin monitoreo alguno que a veces menospreciamos su acción en cuanto a que debe ser considerado como una droga esto quiere decir que tiene una indicación como muy bien fue expuesto que tiene una dosis y que tiene toxicidad es decir si uno utiliza concentraciones mucho más altas durante mucho tiempo de la necesaria aún en un paciente no ventilado esto es lesivo para el pulmón por eso lo del bajo flujo alto flujo máscaras con concentraciones crecientes la importancia de la edad del chico porque una cánula nasal en un chico de 14 años el flujo que le ofrece está muy por debajo del flujo que él toma del aire ambiente así que la concentración final de oxígeno que va a tener es muy distinta de la de un lactante que como bien se dijo respira por la nariz usa volúmenes corrientes mucho más bajos con lo cual el flujo alcanza rápidamente y por lo tanto si yo le pongo una cánula con dos litros que es una cosa exagerada a un chico de dos meses y se la pongo a uno de 14 años la concentración de oxígeno final que va a tener para uno y para otro es totalmente diferente pero bueno esto considerar el oxígeno como una medicación dosis indicación y toxicidad no todos tienen que estar con una máscara con reservorio y si un paciente necesita una máscara con reservorio es porque está muy cerca necesita concentraciones de oxígeno muy altas y está muy cerca de tener que ser ventilado a veces veo pacientes que tienen una máscara por reservorio y el reservorio está desinflado eso no sirve para nada porque el objetivo del reservorio es que el paciente si no le alcanza con el flujo tome volumen de aire de esa bolsa y se tiene que ir inflando y desinflando a medida que respira por supuesto que esto es más notorio en el adulto en el chico más grande y en un lactante probablemente no modifique mucho el volumen pero este este es el comentario que quería hacer bueno gracias si yo también no es un comentario es una pregunta a la chica que ya son colegas que están hace años en la terapia y preguntarle hablaron de la intubación hablaron de todos los requerimientos que necesitamos pero también es importante enfermería que cuidado específico cuando el paciente se intuba vamos a hacer ¿pueden contarnos eso? si no solamente cuando se intuba desde ya cuando nosotros tenemos un paciente que entra con un grado de dificultad respiratoria por eso hablamos de las diferencias anatómicas fisiológicas lo que vamos a hacer es darle una posición adecuada en la cama que sea con la cabecera elevada buscando que esas vías aéreas estén alineadas que favorecer la expansión de los pulmones favorecer a que ese diafragma trabaje mejor todo apuntando a que no llegue a requerir otros dispositivos más complejos siempre buscando eso y como bien dijo el doctor teniendo en cuenta de que el oxígeno es una medicación tratando de que tenga su propia defensa al chico que se pueda manejar con lo que trae y desocluyendo con respecto a las secreciones también primero se busca de menor a mayor desocluir la vía aérea a veces solamente alineando ya logramos que esté saturando 91, 92 y después no llega a otras cosas por ahí después ya solo sale muchas veces sale solo y otras no y ahí se va teniendo la necesidad de usar esos otros dispositivos ¿verdad? muy bien muy bien pero y bueno el paciente se intubó ¿y qué cuidado voy a tener yo como enfermera? una vez que el paciente lo más importante ¿qué tengo que tener en cuenta? cuando el paciente está intubado tenemos que tener varias cosas en cuenta tenemos que por ejemplo si el paciente tiene un bloqueante neuromuscular porque su patología así lo requiere tenemos que cuidarle lo que es los ojos tenemos que colocar un gel ocular porque el paciente obviamente no va a poder pestañear porque está paralizado entonces tenemos que prevenir esa lesión de córnea esa lesión del tejido ocular tenemos que también higienizarle la boca con cloroxidina porque tenemos que evitar las neumonías asociadas a respirador que eso es importantísimo que eso es labor de enfermería seguramente este paciente va a tener un acceso vascular arterial porque obviamente vamos a tener que tomar muestras arteriales para ver cómo está esa oxigenación entonces vamos a tener que tener bien bien rotulado con color rojo lo que es el acceso arterial para no obviamente no perfundir ninguna medicación por esa vía tenemos que tener la cabecera del paciente a 30 grados tenemos que fijarnos también el tema de la sujeción que quizás es importante porque el paciente pediátrico se despierta lo primero que va a atinar es con sus manitos a sacarse el tubo lo que puede provocar una lesión en la vía aérea una actuación no programada el tema el tema de la piel fijarnos colocarle alguna crema para mantenerlo hidratado ocultarle los pulmones buscando ruidos si hay secreciones verificar los pulsos capilares el relleno capilar para ver cómo están esos pulsos periféricos la temperatura corporal o sea una serie de cuestiones que tenemos que tener en cuenta tampoco tenemos que olvidarnos del familiar que seguramente va a tener muchas preguntas mucha angustia mucha ansiedad y va a querer saber todo explicarle cuáles son los manejos de la terapia el tema de la higiene de manos que es importante si el chico se está despertando que esté presente que le cuento un cuento que le cuente un cuento que le ponga su canción preferida para que para que el chico esté confortable y obviamente también tratar de minimizar los ruidos ambientales para que ese chico tenga un buen un buen descanso disminuir lo que es la estimulación lumínica sonora obviamente vamos a tener las alarmas del respirador y del y del monitor puestos pero bueno tratar de minimizar para que la estadía de ese chico sea lo menos 40 posible y obviamente preservando lo que es el bienestar del paciente y de la familia obviamente desde el chat muy bien tenemos aportes a los cuidados de enfermería hay varios que nos mandan Xiomara Mabel Aparicio Jessica Chazarreta David Pereira nos dicen de en la misma línea de lo que es la limpieza oral para la limitar el riesgo de de la suciedad respirador elevación de la cama de la cabeza básicamente asegurar la pseudo analgesia adecuada a nivel de sedación adecuado y manteniendo las vías permeables la rotación permanente en pacientes que también tiran mucho tiempo para evitar las escaras la giración de secreciones que eso también lo comentaste sumo colaboraciones y comentarios de la gente que nos está viendo si muchas veces también cuando están los chiquitos intubados es necesario estar chequeando permanentemente la altura del tubo porque solamente con que muevan la cabeza puede introducirse o salirse eso también es importante por más que tengamos una buena fijación a veces también es necesaria la rotación como cuidado o a veces como tratamiento que lo tenemos que pronar y un tubo que fue fijado para estar supino no es lo mismo cuando está prono por ahí hay que introducirlo o retirarlo algún comentario que alguien quiera hacer a través del chat o en forma directa abriendo el micrófono acá hay una pregunta si el paciente está en posición prono también debe estar elevada la parte superior de la cama si un poco si no como el 30 grados pero no no a 30 grados pero un poquito no a 30 grados pero si 10 grados más o menos bueno hay felicitaciones por la presentación también gracias muchas gracias perdón por si hablo muy rápido hay poco tiempo entonces tengo que acelerar un poco está muy bien una de las cuestiones que nos atañe más a la enfermería el tema de de la fijación del tubo que tiene que ver nosotros usamos esta cinta tensoplast porque tuvimos buenos resultados no se nos estuvan tan fácilmente y no tenemos que usar ni ni el gel como es el boder y para que no se lastime con esta cinta adhesiva evitamos todo eso y son es más segura es cara pero es más segura para que no se estuven los niños obviamente un detalle que tenemos que tener en cuenta como enfermeros es cuando uno toma la guardia un paciente ventilado de controlar que el tubo esté adecuadamente fijado sino de no ser así proceder a la refijación pero es algo muy importante para evitar males mayores digamos acá hay una sugerencia de Romina Morales donde plantea que se puede poner el número del tubo endotraqueal y la cantidad de centímetros que tiene que tener a nivel del labio en la fijación del tubo esta información tiene que estar esa puede estar en la cabecera de la cama o en el chat no sé si manipular con una virome la cinta de la fijación porque eso es una vez está muy próximo a vulnerar normas de control de infecciones pero esa información o en un papelito o en el chat en la cabecera de la cama del paciente que nosotros lo hacemos nosotros actualmente lo tenemos en la indicación ya directamente cuando miramos la indicación ya sabemos a la altura que tiene que estar el tubo en el momento que ahora bueno está todo digitalizado sistematizado acá pero si no lo teníamos en el chasis y entonces ya cuando vamos al paciente ya sabemos cuál es la altura que tiene que estar esto también hay una sugerencia más que dice que esa información puede estar en la historia clínica esto es cierto debe estar en la historia clínica pero también tiene que ser más accesible porque si uno va a meterse en la computadora para ver la historia o tiene que ir a buscar la carpeta y demás es bueno que además de estar en la historia clínica sea una información rápidamente accesible aquí hay otro comentario que dice nosotros colocamos una cinta con los datos y lo pegamos en el respirador por parte de infectología nosotros hemos recibido la recomendación de no pegar cintas adhesivas en las bombas y en los respiradores o en los equipos porque después el pegamento que queda es difícil de sacar y es fuente de acumulación de gérmenes con lo cual si lo podemos dejar de una forma y por eso es que se desarrolló todo el tema de las etiquetas con un adhesivo especial que no queda pegado pero que no se despega etcétera para las bombas porque puede ser una fuente de contaminación entonces volvemos al punto anterior debe ser una información accesible en lo posible evitemos usar la tela adhesiva para poner esta información aquí alguien también frente a esa sugerencia nos pone que es una fuente de contaminación y más felicitaciones para en una de las terapias en una de las terapias lo que se implementó una pizarra con un marcador para pizarra y ahí se puede anotar la fijación en qué número está qué número de tubo tiene que eso nos facilita rápidamente como dice y también ahí colocan lo que es la meta diaria si es que lo van a colocar en CPAP o si quieren progresarlo ese día o si lo quieren estudiar ahí se anota todo que nosotros deberíamos tener eso como comentaba el doctor Rodríguez de tener la información más rápido y no en la historia clínica las alternativas hay que irla buscando en la medida que se van planteando la problemática y creo que bueno con esto que les estamos planteando son herramientas como para ir mejorando la atención de estos niños que están intubados también aquí hay otros aportes dentro de los controles los habituales de la enfermería de ingresos egresos balance ritmo diurético rotulación ordenada y drogas resucitadoras al alcance muy bien perfecto esa es verdad alguna otra consulta o aporte que quieran hacer si no ya cerraríamos y la charla lejos la charla y que es que es